100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. ¿Es en serio que con esas caras quieren ganar la mayoría de la Cámara de Diputados? ¿Dónde quedaron los perfiles de la sociedad civil? ¿Dónde los espacios para que ciudadanos sean contrapeso? Me queda claro que PRI y PAN no aprendieron la elección de 2018, pues con los mismos cartuchos quemados pretenden arrebatarle los espacios a Morena. Según las listas de candidatos plurinominales, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, actuó de come solo. Las primeras posiciones para los Moreira, los Murat, los Gamboa y sus colaboradores. En el PAN trataron a los Calderón como la parábola del hijo pródigo, dándole un espacio de privilegio a Margarita Zavala. Pero también están Santiago Cril, Cecilia Romero, Ana Teresa Aranda, Héctor Larios, los de siempre. Morena también se carga a sus impresentables en las candidaturas a gobernador, como Félix Salgado Macedonio y sus cinco denuncias por acoso y abuso sexual. Y Laida Sanzores, heredera del casicazgo priista en Campeche. Pero PRI y PAN habían dicho que ahora sí serían diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!